Estamos agradeciendo a todos los oficiadores que apuestan por la categoría máster, a Odontólogy por mantener los dientes fuertes y sanos y seguros, a Domu Perú por mantener la barba de la gente sexy de todos los másters, a Alejandra Bayboria por apostar por el skateboarding, a Drop Dead por el local increíble y la rampa bien bonita, a la Escuela N.T.L. por apostar por los nuevos talentos y por todas las categorías, a Alien por las velas, los escoboles, a Termita por los buenos trofeos, a DJ Saavedra, a Leye por regalarnos una tabla y la mejor tabla del Perú, a Kultus por regalarnos las zapatillas y apostar por los másters, a Sarchicha por la mejor prenda del Perú. Esto es Escuela N.T.L. en la tienda Drop Dead, categoría máster 2019. ¡Ahh! ¡Hasta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.